Al estilo único del partido oficialista, militarizado y de forma repentina, la Junta de Transición notificó el despido a 500 empleados pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Ingresos en San Pedro Sula. La noticia ya se había dado a conocer por el presidente de la República, donde manifestaba que la DEI no era eficiente. La Junta de Transición dio a conocer su comunicado. Se ha tomado la dolorosa pero necesaria decisión de suprimir la Dirección Ejecutiva de Ingresos con el firme propósito de crear una administración tributaria que brinde a los contribuyentes de una plataforma de servicios tributarios moderna, eficiente, que a partir del diseño e implementación de un modelo de gestión por procesos, facilita el pago voluntario de los impuestos internos y con ello garantizar el financiamiento de las políticas públicas y el Estado de Derecho. A través de esta creación de comisión liquidadora, la Secretaría de Finanzas procederá a dar por terminado los contratos y acuerdos de personal, reconociendo a los empleados y funcionarios los derechos laborales según la legislación aplicable. Dicha comisión se hará cargo de todos los trámites requeridos. En tanto, los empleados manifiestan que debió de ser de otra forma la intervención de la Junta de Transición y al mismo tiempo manifestaron tener miedo porque sus prestaciones no sean entregadas en dos semanas como les notificaron. Para mí, como dirigente y como empleado, lo que miramos nosotros es que el trámite es engorroso que se puede dar para nuestras prestaciones a los más compañeros. En este momento, en esta etapa ahorita, que hoy es miércoles, mañana jueves, supuestamente se hacen los pagos de salarios del mes, no se ha pagado antes de Semana Santa, nos están liquidando. Entonces, ¿cómo vos podés ir a tramitar una constancia de pago o tu constancia de tus deudas en los determinados bancos que te han prohibido los préstamos? Algunos de los contribuyentes a la Dirección Ejecutiva de Ingresos sienten que se les ha violentado sus derechos civiles y mercantiles, puesto que no pueden por los momentos realizar sus transacciones. Si lógicamente hay un problema de corrupción, hay un problema inoperativo, beligerante dentro de la institución, lo que tienen que hacer es arreglarlo a lo interno, pues no tienen que trasladarlo al contribuyente. Vemos la inoperancia en el sentido de que, es lógico, van a haber reclamos por parte de los empleados, pero no tienen que trasladarlo al contribuyente. El contribuyente tiene que tener acceso a una institución pública. Un simple comunicado del hecho de que van a cerrar, para nosotros no es algo que sea legítimo para decir, no vamos a operar. En tanto, otros aseguran que la forma correcta de reestructurar el ente recaudador de impuestos sería moviendo a las personas que por años han vivido de la corrupción que impera en la institución. Pues tiene que haberse, en todo hay, nada más que los corruptos en Honduras, mírenme el seguro social, ahí está tranquilito, y todos los corruptos en avioncitos, todos los corruptos en hotelitos, todos los corruptos comiendo bien, y mientras el pueblo comiendo arroz, frijoles y huevos, porque quiero aclarar algo, los salarios que la DEI nos ha pagado hasta ahorita a la mayoría son sueldos de hambre. La decisión tomada para supuestamente hacer transformaciones en la dirección ejecutiva de ingresos costó el empleo de 1.500 trabajadores, que hoy en día vienen a formar parte de la gran lista de hondureños desempleados. Con imágenes de Miguel Matute, Manuel Portillo para Campus Televisión.